El Ángel de tu Salud Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales Con ustedes, Rodrigo Mondragón ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud Con el gusto y placer de siempre El día de hoy vamos a platicar de lo que es diarrea por estrés Diarrea por estrés Porque el estrés puede agravar la diarrea y perjudicar la salud digestiva Cuando la persona está excesivamente estresada o ansiosa Hay cambios, cambios físicos en el cuerpo Y eso afecta, por supuesto, al sistema digestivo Bueno, pero si uno descubre que tiene diarrea Cuando hay estrés en nosotros Bueno, no está tan solo la persona, ¿eh? Hay encuestas que se han hecho seriamente Por ejemplo, hay una que se hizo en la cual se abarcaban 2.000 personas Que tenían diarrea aguda Cosa muy frecuente incluso hasta en Estados Unidos No solamente en nuestro país La sorpresa Que el 25% de los participantes Indicaron que los nervios La ansiedad y el estrés Les provocó la diarrea Es un porcentaje muy elevado Por lo tanto, pues muchas personas que padecen diarrea Pues no asocian Que fue inducida por el estrés Por lo tanto, los tratamientos que siguen Con antidiarréicos, antimotíricos No les dan resultados Sino que agravan la situación Porque no están atendiendo el sistema nervioso No están atendiendo los nervios La ansiedad Las emociones que están desajustadas La preocupación, ¿no? Sensación de miedo Sensación de que algo les va a ocurrir Todo eso es padecer de emociones que son desequilibrios Que hay que atender Para poder, ¿qué? Resolver la diarrea De otro modo, de otra manera, pues No se obtienen resultados Sigue la diarrea en la persona A veces por meses Se debilita mucho Baja mucho de peso Entonces, pues vamos a ver la manera correcta De atender una diarrea por estrés ¿Qué es la diarrea inducida por el estrés? Bueno, ya sabemos, ¿no? La diarrea por el estrés hace referencia A veces blandas A veces líquidas ¿En qué momentos? Cuando se producen situaciones estresantes Van a aparecer más síntomas, ¿eh? Si el estrés es la causa de la diarrea Pueden presentarse Algunos otros síntomas Por ejemplo Dolor de cabeza O también Tensión en el cuello Cansancio Problemas para dormir La persona se siente muy irritable Muy inquieta Siente sensación de agobio Hay tristeza Hay depresión Incluso hay cambios en la libido O sea, el estado sexual Hay cambios Fallas, ¿no? Entonces el estrés puede causar diarrea ¿Cuál es la explicación? Debido a la conexión entre intestino y cerebro Hay una conexión, desde luego Que se denomina eje intestino-cerebro Este eje conecta al sistema nervioso central O sea, cerebro y médula espinal O médula vertebral Con el sistema nervioso entérico ¿Cuál es el sistema nervioso entérico? El intestinal Ahí hay otro cerebro Segundo cerebro Por la cantidad de neuronas que contiene Por eso hay esa conexión Esa relación Cuando uno está estresado Los neurotransmisores O sea, son mensajeros químicos Los neurotransmisores Viajan por esta vía Hacia el intestino Donde regulan el movimiento del agua De los electrolitos Y por lo tanto puede aparecer Una diarrea pertinaz Una diarrea rebelde Le decimos Porque no encontramos a veces Con qué atenderla Los síntomas de diarrea Que se presentan En situaciones estresantes Entendemos, ¿no? Forman parte de la reacción De lucha O huida de tu cuerpo La molestia Y la vergüenza Que usa la diarrea Pues agrava más El estrés que uno siente No está uno conforme No está uno a gusto Está uno miedoso, ¿no? De cómo tengo diarrea Y no la puedo parar No la puedo detener Sigo igual Ya tomé de todo Y estoy empeorando Me estoy debilitando Siento ¿Cuánto tiempo puede durar La diarrea por estrés? Eso nos angustia No saberlo Bueno La mayoría de los episodios De diarrea Deben de ser inocuos O sea No causar perjuicio Eso es inocuo Pero deberían durar Menos de dos días Cuando es una reacción natural De nuestro organismo Cuando hay una situación estresante Bueno Fue uno o dos días Pero muchas personas Ya tienen muchísimo más tiempo Ahora La diarrea Inducida por el estrés Suele desaparecer Una vez que ya pasó El hecho Que nos estresó Ya pasó Entonces ahora ¿Por qué sigo así? ¿Por qué no se frena mi diarrea? Entonces los síntomas En algunas personas Empeoran Y duran Más de dos días En algunos adultos Creo que sucede Que hay deshidratación Entre los signos Que incluyen Sede excesiva Orina de color amarillo oscuro O bien ausencia de micción Una debilidad ya bastante grave A veces hasta confusión Eso sucede Cuando hay deshidratación Hay que tener cuidado con eso Estar tomando líquidos Cuando hacemos un tratamiento herbal Pues El cocimiento de plantas Es En agua Aparte las plantas Tienen vitaminas Minerales Electrolitos Todo lo que se está perdiendo A través Esa evacuación constante Estamos recuperando Estamos aportando Nuevamente al organismo Electrolitos Vitaminas y minerales Las plantas son nutritivas Las plantas son mineralizantes Las plantas nos devuelven Lo que estamos perdiendo Esa es su función Por eso trabajan Bastante bien con nosotros También hay dolor A inflamación abdominal grave ¿No? Severa Incluso en algunas situaciones La persona ya está Con ese miedo ¿No? Porque empieza a observar Que hay heces con sangre O con pus O heces negras Con ese aspecto similar A lo que llaman alquitrán ¿No? Tira mucha popota Negras ¿No? Hay sangrado De tanto que se está irritando El intestino El tracto digestivo Pues se empieza a tener Micro úlceras ¿No? Con fugas sanguíneas Entonces perdemos Más componentes A través De ese tipo de microhemorragias En un inicio Las úlceras Pueden ir creciendo más La situación puede comprometerse más Bueno Hay que buscar Cómo estresarse menos ¿No? Uno también tiene que aportar Como paciente Una actitud De autoayuda ¿No? Cómo modificar Algunos aspectos Para que El tratamiento Que me voy a tomar De plantas y suplementos O cualquier otro también ¿No? Bueno Ese tipo de tratamiento Funcione mejor Mi tiempo de convalescencia Sea más breve Por lo tanto Mi debilidad y agotamiento También Se reduzcan bastante Bueno Es importante entonces Estresarnos menos De esta manera Estamos previniendo Una diarrea inducida Por el estrés La diarrea en sí No es la enfermedad Nos está indicando Nos está mostrando Que algo puede estar mal Pero bueno A veces un síntoma Como la diarrea También puede dificultar Bastante nuestra vida Abordar el origen Del estrés Y controlar la respuesta Es una forma De enfrentar La diarrea Por el estrés De ir aportando Hay que identificar Que nos está causando Estrés Claro Yo lo sé A veces puede ser difícil Conocer Que circunstancia O hecho Nos está causando Más ansiedad Pero hay que trabajar En ello Porque a veces Hasta sucesos positivos ¿No? Hasta hechos De logros Nos dejan muy estresados ¿No? Comprar una casa Terminar una carrera Bueno Nos va estresando Nos va estresando ¿Verdad? Porque tenemos Temor de no lograrlo Pero son situaciones Aunque sean positivas Aquí agregamos ¿No? Además de la negativa Puede haber algunas positivas Que nos estresan Nos van a provocar La diarrea Hay que conocer Qué factores Nos están causando Estrés Ese es un Primer excelente paso Para poder controlarlo Hay que pensar ¿No? Analizar ¿Qué es lo que nos enoja? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos irrita? ¿Qué está ocurriendo O en qué Está uno pensando Cuando se presentan Los problemas gastrointestinales Que están relacionados Con el estrés? A veces hay que tomarse Un momento Para relajar Para recargar energías Es muy bueno El descanso Si uno se siente estresado Tomarse un descanso Es una excelente Medicina Vamos a llamarlo Tomarse un momento Para relajarse Para recargar energías ¿Sí? Incluso a la hora de comer Con calma ¿No? Sin ansiedad Sin prisa Sin enojo Eso ayuda bastante Escuchar música Hacer paseos Por los museos Paseos por Jardines botánicos O sea Tomar contacto Con la naturaleza Y con el conocimiento Es estupendo Para que uno Empiece a atender bien Este tipo de situaciones En las cuales Nos estamos desgastando Disminuyendo bastante Con diaria por estrés ¿Hay que dormir bien? Claro Por supuesto Sabemos de sobra Que cuando descansamos Cuando dormimos lo suficiente Nos desempeñamos mejor Siempre que estamos bien descansados Nuestro rendimiento aumenta bastante Entonces hay que tomarse el descanso Así también Sabemos que Recuperamos el tiempo de descanso Con mucha ventaja ¿No? Con mucha ganancia Ahora Ahora porque También se sugiere Que se duerma suficiente ¿No? Que se cuide eso Es porque Durante el sueño Es cuando Más se repara Nuestro cuerpo Que está Sabemos Sufriendo Un desgaste Una degeneración El descanso De la oportunidad Que el cuerpo tiene Para proceder Digamos A remendarlo A repararlo A cambiar las piezas Biológicas Que ya se dañaron Si nuestro cuerpo está Desfasado por el estrés Si el sueño Es un ingrediente Esencial Para que nos sintamos mejor Bueno Todo esto lo consideramos Al elaborar una fórmula Al elaborar la estrategia ¿No? Vamos agregando Las plantas Claro Que van a atenuar Síntomas y signos Resolviendo ¿No? Pero van a la base Van a la raíz A lo profundo Para que de esta manera La amenaza Se desactive Se corrija Se arregle Aquí El origen es Un estado nervioso Incorrecto ¿No? Con ansiedad ¿Por qué? Eso es el estrés El estrés Es un estado nervioso Incorrecto Con ansiedad Con desesperación Con preocupación Con hartazgo ¿No? Tenemos que ir a ese punto Y la diarrea entonces Cuando Resolvamos por allá A lo lejos En lo corto Ya está Resuelto como si fuera milagro Porque si mucha gente Se espera Pasan los meses ¿No? Si un día Dos días Tres días Está uno Ya con anguncia Con desesperación Con fastidio Imagínense Que pasen los meses Sin embargo Muchas personas Están en esa situación Pero esta es la solución Utilizar las plantas Con una Una fórmula Que esté contemplando Lo que causa Los factores Que provocan Y el estado De falta de equilibrio Que hay que recuperar Todo eso junto Nos da la solución Es lo que hacemos Aquí con herbolagia Es la manera En que atendemos Al paciente Directamente Como plantas medicinales Plantas orgánicas Que no son sales inertes No Tienen acción biológica Positiva Le llamamos activos Y que dan resultados Estupendos Bueno Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Estamos platicando De una diarrea Que a veces No se de con nada Y que hay que atender Hay que resolver Hay que frenar ya Que la persona Se recupere Con prontitud Es el tema de hoy ¿Verdad? Cuando no hay Un recurso Que haya resultado Eficiente La persona tenga diarrea Por estrés Es importante señalarlo Porque a veces Tomamos antibiótico ¿Pero eso para qué? Si no es un germen No es una bacteria Un virus Un hongo Son los nervios La ansiedad Que están afectando Mi sistema digestivo Y me están causando Síntomas como diarrea Acuérdense que El sistema nervioso Y el sistema digestivo Están interconectados Entonces el estrés Puede tener un impacto Significativo En el funcionamiento Gastrointestinal Cuando una persona Experimenta Estrés o ansiedad El cuerpo Libera hormonas Como el cortisol Como la adrenalina Estas hormonas Afectan La motilidad intestinal Motilidad El movimiento Esa es la motilidad ¿Qué pasa? Que lo aceleran Y la secreción de fluidos En el tracto gastrointestinal Pues se acelera tanto Que resulta En un inicio Con heces sueltas Que llamamos diarrea Son heces sueltas O líquidas Además el estrés También puede influir En mis hábitos alimenticios Algunas personas Pueden comer en exceso O hacer elecciones Alimenticias Poco saludables Cuando están estresados Comen chatarra Vamos a decirlo así Y eso contribuye A los problemas digestivos Que ya por sí Están presentando Ahora Es importante señalar Es importante saber Que la relación Entre el estrés Y la aderrea Puede variar Por supuesto De una persona A otra Algunas personas Son más propensas A experimentar Problemas gastrointestinales En situaciones estresantes Claro Otras Pueden no verse afectadas De la misma manera Si se experimenta Una aderrea persistente Una aderrea recurrente Relacionada con el estrés Hay que utilizar Un tratamiento Que sea efectivo Que nos ayude Tanto a abordar Los síntomas digestivos Como las causas Subyacentes del estrés Si hay que mejorar La calidad de vida Hay que prevenir Los problemas Que se pueden presentar Como consecuencia De no resolver A veces se dice ¿Qué consecuencias puede haber Por no atender El padecimiento? No, es que a veces La gente sí Sí lo atiende eficientemente Pero no logra resultados Entonces hay disturbios ¿No? Problemas de salud Tanto a nivel gastrointestinal Pero también puede afectar Otros sistemas del cuerpo Hay varios Hay que evitarlos Bueno, está con nosotros Sinue Martínez Un destacador volario Hemos oído de él ¿No? Visionar en la salud natural Tiene un profundo conocimiento De hierbas De técnicas tradicionales Sí es Una persona que ha marcado Una trascendencia significativa Está muy reconocido Por su dedicación A la herboraria Sí, siempre anda brindando Bienestar físico Siempre anda promoviendo Un estilo de vida equilibrado Y siempre Todas las comunidades Donde asiste Pues sí Tiene notables resultados Bueno, está con nosotros Y va a participar Nuestro invitado de honor En el tema de hoy Plantas, ¿No? Que pueden servirnos Para este propósito ¿Cuál de ellas Vamos a hacer destacar Sus bondades? Bueno No lo va a aclarar Adelante Te escuchamos Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Maestro Y sí Sin lugar a duda Una persona que está cargando Con mucho estrés Con mucho nerviosismo Esas cargas emocionales fuertes Que de hecho puede hacer Que ya hayan pasado Varios meses De que llevó un susto Hizo un coraje Bueno Esa persona está cargando Con una bomba Una bomba Que espera cualquier excusa Para detonar De una u otra forma Porque el estrés Detona Pues sí Enfermedades Por ejemplo Afecta al páncreas Provocando Puede ser diabetes También afecta Al hígado Afecta al cerebro Un infarto También puede afectar Al corazón Por mencionar algunos Pero sin duda Es un riesgo latente Que tenemos que resolver El estrés En esta situación Que el estrés Afecta También al sistema Digestivo Ahí vemos ese vínculo Que la persona Por estrés Tiene trastornos Del sistema digestivo Debemos de seleccionar Entonces una planta Medicinal Que atienda Tanto al sistema Digestivo Como al sistema Nervioso Al mismo tiempo Claro que se puede Con las plantas Medicinales Tienen esa actividad ¿Verdad? Y así Podemos atender Al mismo tiempo La raíz del problema Como la consecuencia Del mismo Porque Que a veces Caemos en ese error De querer atender Solamente Los síntomas Solamente El dolor Solamente Lo superficial Pero no Debemos de atender Al mismo tiempo La raíz La causa Que en esta Situación Es el estrés Es el estrés Y tenemos una excelente Opción Para atender Ambas cosas Al mismo tiempo De hecho Es una planta Mexicana Es una planta Que se origina En nuestro país Y se llama Chocote El chocote Es una planta Si usted lo conoce Ofrece un fruto Similar a un coco Pequeño Muy rico Con el cual Se elaboran Diferentes postres Aguas frescas Licores Bueno La parte Que se utiliza En la herbolaria Son las hojas Y los tallos Que ahí es donde Se concentran La mayoría De acciones Terapéuticas Que vamos a utilizar Acciones terapéuticas Para el aparato Digestivo Por ejemplo Tiene esa acción Terapéutica Antibacterial Antimotílica Que aquí Para atender Una diarrea Necesitamos Esa acción Antimotílica Que significa Evitar Esas evacuaciones Frecuentes ¿Verdad? Y no solamente Es que evite Que usted Este evacuando De manera frecuente Sino que también Desinflama Que también Elimina Bacterias Elimina parásitos Es una planta Que atiende Todo el sistema Digestivo De manera En verdad Muy completa Incluso Podemos platicar Acerca de la Dicentería Un trastorno Que observamos Hay inflamación Del intestino Especialmente En el colon Hay una inflamación Y que también Este padecimiento Se caracteriza Por diarreas Con presencia De moco O presencia De sangre Ya nos hace Sospechar Muchas causas Una del estrés Como lo estamos Mencionando Pero también Puede ser Bacterias Pueden ser parásitos Algún irritante Químico Que se haya Consumido Alguna infección Viral También podemos Mencionar Y podemos utilizar Entonces El chocote Para atender Todas estas Causas Porque tiene Tanto esa actividad Contra bacterias Contra parásitos Una Tiene musílagos Esta planta Es un Elemento Natural Que recubre El estómago En caso de que Hay algún Químico Que esté Quemando Que esté Lesionando El tracto Digestivo Podemos utilizar Chocote Para desinflamar Detener la diarrea Y limpiar Completamente El intestino Incluso Si usted No tiene Diarreas Debemos De limpiar El intestino La persona Estreñida Fíjese Esa Esa acción Dual Que tiene El chocote Si usted Tiene Diarreas Le funciona Pero si tiene Estreñimiento Está muy constipada No puede obrar Necesita También Limpiar El intestino En esa situación También puede Utilizar El chocote Porque el chocote Tiene Esa actividad Dual ¿Verdad? Regula Regula La acción Del intestino Lo limpia Incluso Si hay alguna Herida Alguna llaga Alguna lesión Interna Bueno El chocote Tiene esa actividad Cicatrizante Efecto Astringente Efecto Regenerador Celular Bien Para problemas Tan simples Y sencillos Como una Gastritis Una colitis Lo podemos utilizar Sin duda Alguna La persona Que ya Tiene Hemorroides Por ejemplo A razón De esas digestiones Tan problemáticas Que ha tenido El chocote Es una excelente opción Ahora El chocote Además Es un tónico Es un tónico Porque da Mucha fortaleza Acuérdese Que una digestión Lenta Provoca Que la persona Siempre Tenga mucho sueño O que siempre También Esté con ese Problema De apetito Feroz Incontrolable Que quiere Comer Y comer Y comer Ese tipo De personas Que quieren Regular la digestión Desinflamar El abdomen Quitar El reflujo Las agruras Las náuseas Esas personas Que quieren Regular el sistema Digestivo Al mismo tiempo Que al sistema Nervioso central Deben de tomar Chocote Adelante Rodrigo Vamos al corte Regresamos Bien Y de esta manera Nos refiere Que síntomas Tiene Y vamos a elaborar Una buena Fórmula Para que usted Atienda Su salud De la mejor Manera posible De una manera Bondadosa Utilizando las plantas Utilizando los Suplementos Alimenticios Atenderse De una manera Natural Sin químicos Bien Me ayuda bastante Que me proporcione También Un correo electrónico Para que Una vez que ya termine De elaborar la fórmula Pues se la envíe Sin tardanza Para que le llegue pronto Bien Por otro lado Nosotros elaboramos Una fórmula Que llamamos General O fórmula del día Donde De acuerdo al tema Que expusimos Y la planta De la cual Ponderamos sus Capacidades Sus actividades Sus beneficios Pues la ligamos Y hacemos una fórmula Para que atienda A usted Algún padecimiento En especial La ponemos Esa fórmula En nuestra página Donde se van acumulando Hay más Más de mil Para que Se dé una idea Y ahí Pues se busca Su fórmula Fórmula del día U otra Ahí tiene su buscador Entonces usted Busca su fórmula O la que usted necesite O lo que alguien necesite Puede ser que alguien Esté necesitando La fórmula Y se la puede enviar A través de la plataforma Enviar a un amigo O bien puede adquirir Para usted O para los suyos Directamente En la tienda En línea Puede obtener La fórmula Que requiere Bueno La página entonces Para que usted La visite La Página De las fórmulas Bien También puede comunicarse Con nosotros A través de las redes Sociales de internet Puede comunicarse A través de Ex Antes Twitter Con Arroba La voz Guión Bajo Del ángel Arroba La voz Guión Bajo Del ángel O también por Facebook Con El ángel De tu salud México El ángel De tu salud México O bien puede ver Contenido en Instagram Con el ángel De tu salud MX El ángel De tu salud MX Bien También puede usted Escuchar la repetición A través de internet De este programa De este momento Y de otros más A las nueve De la noche Puede escucharnos A las nueve De la noche Con La repetición Del programa Triple W Punto Vas anotando La página Triple W Punto Le dola Voz del ángel De tu salud Punto MX Triple W Punto Le dola Voz del ángel De tu salud Punto MX Bien Vamos a aprovechar Ahora para mencionar A nuestros patrocinadores Centro de asesoría Herbolaria En la avenida México Tenochtitlan Antes Puente Alvarado Esa avenida México Tenochtitlan Antes Puente Alvarado En el número 42 Segundo piso Despacho 204 Esa es en la correa Tabacalera Justo a un costado Del museo de san carlos A dos o tres calles Del metro Hidalgo Metro Revolución Anota el teléfono Para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 Línea de ayuda El volario Este es Número telefónico Para que usted se comunique Y solicite fórmula Si no puede salir de casa Lo hace a través de esta vía La vía telefónica Número a marcar Anote 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario De 9 de la mañana 6.30 de la tarde De lunes a sábado Horario De 9 de la mañana 6.30 de la tarde De lunes a sábado Tienda En Nexagualcóyotl Estado de México De Nexagualcóyotl Estado de México La dirección es Calle Glorieta de Colón Número 12 Calle Glorieta de Colón Número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Teléfono 55 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Para mayor referencia A mayor referencia A un costado De la papelera Gutiérrez Para mayor referencia A un costado De la papelera Gutiérrez La atención Es de lunes a sábado De 9 a 7 La atención Es de lunes a sábado De 9 a 7 En Clanepanta Estado de México Centro de Asesoría Volaria En calle Zahuatlán Número 224 Primer piso En Clanepanta A media cuadra De Mercado Filberto Gómez Entre Río Lerma Y Emilio Carranza A una cuadra De Bodega Horrera Anote El número Telefónico 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 En Clanepantla Estado de México En Cuautitlán De Romero Rubio También Estado de México La dirección De la tienda Es Mariana Escuela Número 209 Mariana Escuela Número 209 Colonial Huerto Que es de espaldas De la catedral A 4 cuadra 3 Urbana Estación Cuautitlán El número Telefónico Lo anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Bien Momento De elaborar Nuestra fórmula Herbal La fórmula Del día Bueno Está enfocada A diarrea Principalmente por estrés Puede ser otra Cualquiera Pero en este En esta formulación Hacemos Un poquito la Desviación Desviación Hacia una diarrea Por estrés En que se caracteriza Cuáles son sus síntomas Y signos O sea Como nos avisa el cuerpo Bueno Con ese sueltas o líquidas Dolor de cabeza O tensión En el cuello Cansancio Cansancio Problemas Para dormir Irritabilidad E inquietud Es el estado de ánimo La emoción Irritabilidad E inquietud Sensación De agobio De tristeza A veces Depresión Hay cambios En la libido En el sexo Sexual Hay deshidratación Bueno Entre los signos De la deshidratación Se incluyen Sede excesiva Orina de color amarillo Oscuro Ausencia de micción Incluso debilidad grave O confusión Con lo que respecta A la deshidratación Aparte puede haber dolor O inflamación intestinal O abdominal grave A veces Eses con sangre O con pus O eses negras Con aspectos Similar al quitar O sea Bien ennegrecidos Bueno Hagamos la fórmula Entonces Para atender Esta situación Vamos anotando Las plantas Chocote Pericón Toronjiles Estrellita Lentejita O lentejilla Anotamos lentejilla Té negro Mexicano Té negro mexicano Menciono de nuevo Chocote Pericón Toronjiles Estrellita Lentejilla Té negro mexicano Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para unito de agua Diez minutos De hervor Se tiene que tomar Como agua de uso Porque a la vez Nos va a funcionar Como suero Esta combinación De plantas De cocimiento De plantas Es un suero Estupendo Y natural Para no debilitarse Demasiado Y para no deshidratarse Entonces Se toma como agua de uso Bien Ahora Los suplementos ¿Cuáles son? Lactobacilos Acidófilos Glutamina Yumel Jalea real Con vitamina B1 Menciono de nuevo Lactobacilos Acidófilos Glutamina Yumel Jalea real Con vitamina B1 De estas cápsulas Tomamos Una de cada una Y las tomamos Antes de cada alimento Una de cada una Las tomamos Antes de cada alimento Bien Ahora El adicional El Ixique contiene Damiana de California El Ixique contiene Damiana de California Gran tónico Su clave es 18-16 18-16 Es la clave Se toma Un vasito dosificador En la mañana Levantarse Otro vasito dosificador Antes de acostarse Diariamente O sea Total Dos vasitos al día Uno en la mañana Y uno antes de acostarse Diario Y con eso ¿Verdad? Aparte nos recuperamos Pronto De nuestro sistema digestivo Del intestino Que nos está irritado Y demás Muchos beneficios Bueno Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría El volar Y a las personas Que nos Están marcando Vía telefónica Vamos a hacerle Sus fórmulas Con muchísimo gusto Iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Doctor Soy María José Ruiz Buenas tardes María qué? María José Ruiz María José Bien Adelante Te escucho Tengo 13 años Peso 36,500 Y mido 1,56 1,56 Estoy muy delgada No se me ha desarrollado nada Soy un palito doctor Se me cae el cabello Siempre estoy fría de mis manos A veces no me da hambre En ocasiones me duele la cabeza Hay días que me siento muy cansada Y como que me duele el cuerpo Periodos menstruales abundantes Con cómbicos fuertes Los primeros 5 días Son muy abundantes Me dura 7 días Soy enojona y nerviosa Me salen puntos negros en la nariz En ocasiones amanezco mareada Dolor de pies cuando hace mucho frío Me salen manchas blancas en mi cara Estoy ojerosa En ocasiones por las noches Me ha ganado pipí Y yo no siento Sí Bueno Que bien refieres lo que tienes Está muy bien referido Entonces Bueno pues Vamos a Buscar que te fortalezcas bien Y que Completes tu desarrollo sexual secundario Tus formas Para que de esta manera pues Ya te sientas tranquila A gusto Lo que vamos a hacer Nutrirte bien con las plantas Bueno Entonces ¿Qué plantas voy a ocupar? Voy a elegirlas Bien Entonces sería lo siguiente Yo te voy dictando Y luego Si te atrasa No te preocupes Luego te dicen otra vez La fórmula Ahí en cabina Bueno La planta importante aquí sería Albajaque Vamos a utilizar también cola de zorra Hinojo Vamos a utilizar Damiánas de California En este caso Otra más Malvamonte Correctísimo Otra más Angélica Angélica mexicana Así es como se llama Voy a mencionar otra vez la fórmula Utilizamos albajaque Cola de zorra Hinojo Damiánas de California Malvamonte Voy a agregar otra más Otra planta más Se llama Ortiga delgada Para fortalecer huesos Tendones Ligamentos Entonces nada más Agregamos esa más Y ya tenemos las que necesito Ahora vamos a elegirlas Los que son suplementos Los que son cápsulas Vamos anotando Utilizamos levadura de cerveza Alcaravea también Cisteína con coral También la agregamos Espirulina Mencionamos otra vez Levadura de cerveza Alcaravea Cisteína con coral japonés Espirulina De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio mucho gusto atenderte María José Bien Atendemos a la siguiente persona Iniciamos Buenos días Con quien hablo Buenas tardes Con quien hablo Buenas tardes Con la señora Yolanda Cardoso Solís Yolanda Cardoso Adelante Sí Doctor Tengo Traigo problemas Bastante fuertes Preocupantes Sí Yo tengo 71 años Y desde alrededor De 6 años Tengo problemas De plaquetas Y leococitos altos Ajá Me dice que es una enfermedad Mieloprofiláctica Algo así Sí Entonces estoy tomando Un tipo de Mieloprofiláctica Para el cáncer No, 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 no Dígame Porque Es un cáncer ¿No? Porque me dio cositas Tienen sobre mí Bajando Ahora Sí Me ha salido Haga de cuenta A mí me se queda Terrible en la piel Sobre todo en las manos Sí Y la enfermedad Tengo negruzca No va a ser Mi piel Hasta cuarteada Por más que me ha Si se ve Y todo lo que me ha hecho Mi piel No tiene No hay No se humecta Sí Comprendo Esto por un lado Y por el otro Tengo muchos problemas También El desgaste De cartílagos En rodillas Y esto se encadera Me duele todo lo que es El sistema óseo Sí Entonces Duerme muy mal De hecho estoy Leando con los ojos Como si no hubiese yo dormido Y me siento de caída Este Tengo Problemas de Cornetes Porque No puedo respirar bien Sí Que más Ahorita que me Es el problema De mi sangre Bueno Tengo un estén Desde ese También Más o menos Porque todo lo que me fue dando Como al mismo tiempo Sí Comprendo Un estén En la arteria derecha Porque me dio Un infarto Soy hipertensa Sí Entonces Este Pues Con todas estas cosas Y sus reacciones Y sus Molesios Yo me siento desesperada Sí Ya no sé qué hacer Y en dónde buscar Y bueno Y alguien me lo recomiendo Voy a probar No Vas a resolver Vas a ver Vamos a hacerlo muy bien Conozco tu padecimiento No te mortifiques Vamos a fortalecer bien tu organismo Entonces Bueno Sí Aquí estoy Sí 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 Vamos a hacer la fórmula Vamos a Comenzar Con te Pame Vamos anotando Te Pame Utilizamos aguacate Crello Hoja Tetepehuan Te Mazagua También Liquen Islándico Tenemos otra planta más Maca Peruana Esas son las Que vamos a ocupar Esas plantas Te Pame Hoja de aguacate Creollo Tetepehuan Te Mazagua Liquen Islándico Maca Peruana Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se tiene que tomar Como agua de uso Vamos con suplementos Utilizamos Maitake Utilizamos Propolio También Goma de Tragacanto Cerezo Silvestre Aceite de cerezo Silvestre Mencionamos otra vez Maitake Propolio Goma de Tragacanto Cerezo Silvestre Aceite De estas cápsulas Pues Una de cada una Y se toman Antes de cada Alimento Una de cada una Y se toman Antes de cada Alimento Me dio gusto Atenderte Bien Pues platicamos Acerca De una diarrea Que trae consecuencias Que consecuencias Desnutrición Porque Porque la diarrea crónica Interfiere con la Absorción De nutrientes Eso Cuando se La desnutrición Perdemos Electrolitos Perdemos nutrientes Esenciales Y eso afecta La salud A corto y largo Plazo Hay un desgaste Físico Esa sensación De agotamiento De debilidad física Nos afecta La calidad de vida La capacidad Para realizar Nuestras actividades También con la diarrea Hay un aumento Esa diarrea Pertinaz Hay un aumento De infecciones Riesgo de infecciones Los que nos den El riesgo aumenta ¿Por qué? Porque se debilita El sistema inmunológico Eso que provoca A su vez El aumento De la susceptibilidad A infecciones Gastrointestinales Y a otras enfermedades ¿Impacta también En mi salud mental? Sí, por supuesto Estoy más estresado De la cuenta Eso contribuye A la ansiedad La depresión Y otros problemas Emocionales Muy serios Bueno, ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Muchísimas gracias A Sino Martínez Muchas gracias Como siempre Es un placer maestro Me despido Con una frase De Víctor Hugo Produce mucha tristeza Pensar Que la naturaleza Habla Mientras los humanos No escuchan Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación